¿Qué es la situación de la crisis económica? Directamente de las crisis económicas que comienzan en los 80 pero que sobre todo se dan en los años 90, crisis de deuda, también firma de tratados internacionales de comercio que afectan evidentemente a la industria local. Esto por ejemplo en el caso de México es muy importante y sobre todo en la frontera norte del país porque se empiezan a instalar con el tratado de libre comercio que se firma en el 94, o sea entra en vigor en el 94, se firma en el 92. Entonces pues comienzan a instalarse un montón de industrias que buscan mano de obra barata en el norte de México. Entonces bueno, esto lleva un montón de consecuencias migratorias, sobre todo en la región norte del país. Y bueno, también toda esta situación socioeconómica y política en México lo que hace es de alguna manera fomentar otro tipo de economías ilegales, ilegales, informales, no amparadas por la ley, contrabando de todo tipo, narcotráfico evidentemente. Entonces bueno, en el caso de México, sobre todo la violencia del narco comienza en los años 2000, después de que toda esta situación económica provoca mucha más inestabilidad social y política. Hay asesinatos políticos en el 94, por ejemplo dos, no sé si sabes que mataron a uno de los candidatos, al candidato que en principio iba a ganar las elecciones en el 94, bueno, ocurrió un magnicidio. Entonces bueno, digamos que todas estas cosas hacen que el país esté o se empiece a ver más inestable y obviamente esto es aprovechado por los cárteles. Y poco a poco, sobre todo a partir del año 2004, pero bueno, poco a poco en los años anteriores, el número de muertos relacionados con el narcotráfico va creciendo. El número de cadáveres que llegan a las morgues va creciendo, primero por el uso y el abuso de las drogas y después por la violencia relacionada con el narcotráfico. Y esto es muy importante en el caso de Teresa Margoyes, porque ella comenzó, ella es técnico forense, ella trabajaba en una morgue y es así como realmente ella entra en contacto con la muerte y con los cuerpos, con los cadáveres y con la violencia. Entonces en los 90 primero, bueno, con las muertes relacionadas con el abuso de drogas, normalmente pues eran personas cuyas familias no reclamaban los cuerpos o que, bueno, tenían una relación distante con las familias o eran muertos anónimos, ¿no? Morían en la calle de sobredosis o bueno, lo que fuera, ¿no? Por las circunstancias que fueran llegaban a la morgue. Y poco a poco eso comienza a aumentar, el número aumenta, pero ya como hacía 2004, y ella lo cuenta siempre, los cadáveres que comienzan a llegar en masa a la morgue ya no son, bueno, por drogas, sino por violencia, o sea, asesinatos relacionados con el narcotráfico. Entonces ahí, para ella, por ejemplo, la situación cambia. En el caso de Brito sucede algo parecido y es que yo creo que en 2004 él comienza a trabajar como fotoperiodista en el periódico en el que trabaja y comienzan a enviarlo, sobre todo a cubrir noticias de cuerpos aparecidos alrededor de Culiacán. Y esto en 2004, en 2006, que comienza, bueno, la llamada guerra contra el narco, que lanza Calderón, pues el número de cadáveres es cada vez mayor, ¿no? Y la guerra realmente se convierte en una guerra también en los medios de comunicación. Entonces, bueno, toda esta cultura visual, no solo en los medios, sino también en las ciudades de ellos, en Culiacán, en Ciudad Juárez, todo esto que comienza a ser mucho más visible, evidentemente afecta a su trabajo y los dos deciden, cada uno a su manera, que tienen que tratar estos temas. Y para mí también la motivación de estos artistas es política en el sentido de que buscan traer toda esta problemática social, política, económica, que están viviendo en sus países, buscan, bueno, darle protagonismo en el sentido de comunicarla y que todo el mundo se entere de lo que está ocurriendo. Yo creo y mantengo que no se trata únicamente de una cuestión de hacer o dar espectáculo, ¿no? Y tratar de llamar la atención del público por los medios que sea, sino que se trata de, digamos, ponerle atención a esas imágenes, ¿no? Y hacer esas imágenes primero, imágenes que inundan las calles de México, por ejemplo, porque, bueno, están en los periódicos, están en los diarios de Nota Roja, están por todas partes, en la televisión, en las películas, y precisamente por eso quizá, de alguna manera, no las vemos o no les prestamos la atención que requieren y se convierten, pues eso, en una cotidianidad violenta que ya, pues quizá ni nos importa. Yo creo que la estrategia de utilizar imágenes explícitas y en el caso de las obras de Margoyes y de Brito que hay en el Fotomuseo, utilizarlas sin ningún tipo de edición o retoque, pero traerlas a un espacio diferente que es el espacio del museo, o de la galería, o de la feria de arte, tiene precisamente la intención de confrontar al público, pero no, como digo, no a través del shock y del espectáculo sin más, sino confrontar la mirada del público con las consecuencias de la violencia. Y las consecuencias de la violencia nos tocan a nosotros también aquí en Europa y debemos pensar que también somos causa de esa violencia, de alguna manera, estamos implicados en esa violencia, pues por tratados de comercio, por consumo quizá de drogas, en fin, por un montón de motivos en nuestro mundo interconectado y neoliberal. Aquí no sería tanto hablar de esa cultura narco que estábamos diciendo ahora, así un poco excesiva, extra, lujosa, sino más bien cómo estas muertes, estas imágenes de estos cadáveres son en sí mismas un lenguaje, porque efectivamente los carteles se comunican a través de los asesinatos, entonces depende de qué se le haga al cuerpo, se está queriendo decir una cosa o se está queriendo decir otra. Hay veces que también, y esto Teresa Margoyes tiene varias obras al respecto, hay narcomensajes, se dejan narcomantas con mensajes escritos precisamente para que los otros sepan exactamente qué es lo que se está queriendo decir con estos cuerpos. Cada una de esas muertes, o sea, cada una de esas tipologías de dar muerte, quiere decir una cosa. Entonces, bueno, la violencia en sí misma es un lenguaje que quizá, y esto creo que quizá es más relevante, hablando de estas obras, que esa cultura o esa estética narco, que efectivamente no aparece tanto en las imágenes, Yo diría que en los dos casos, en los de Teresa Margoyes y Fernando Brito, hay cierto tipo de apropiación como estrategia artística. Como tú decías, en el caso de Margoyes y esta serie PM, es evidente y no hay otra palabra que pueda describir mejor cuál ha sido la estrategia de ella, que apropiación, o sea, desapropiarse de las, apropiarse, sí, mostrar las portadas del diario, en esa acumulación que ella también utiliza mucho como estrategia artística, apropiación y acumulación. En el caso de Brito, bueno, aquí, si estamos viendo nada más las fotografías que él hace, que él toma como fotoperiodista en su papel, en su persona fotoperiodista, y que salen publicadas en los diarios, quizá es más difícil llamarlo apropiación, aunque, bueno, de todas formas, si estas portadas y estas imágenes después acaban en un museo, y él es el artista, quizá podemos pensar que se está, o que la estrategia podría ser como una reapropiación de su propio trabajo, en el sentido de que él como artista ofrece sus propias imágenes como fotoperiodista, pero bueno, en una, en esa misma también estrategia de mostrar la cultura visual cotidiana de la violencia, en Culiacán, en este caso, pero yo diría que en su persona artista, y en las fotos que toma en la serie Tus pasos se perdieron con el paisaje, quizá yo ahí lo pensaría como que, bueno, se apropia un poco o toma ventaja de su posición como fotoperiodista, y de la posibilidad de que puede estar en la escena del crimen, y después de tomar esas fotos que su editor le pide, o las que, bueno, las que él cree que en el periódico le van a publicar, después espera hasta que, hasta que todo el mundo ha salido de la escena del crimen, porque en esa serie, bueno, quizá en dos o tres fotos de, no sé si son ochenta o cien, aparece alguna persona así como al fondo, pero en general son simplemente como tomas de plano general del paisaje, en las que se ven, y no, normalmente no en primer plano, cadáveres. Entonces, bueno, podríamos pensar que él se apropia también un poco de esa, primero del privilegio de poder estar ahí, el privilegio, entendido, como la posibilidad de estar ahí tomando esas fotos, mientras la policía también está, los médicos, paramédicos, lo que sea, y después como artista, pues, saca esas imágenes, toma esas imágenes. Yo lo he llamado apropiación también, ¿no?, dentro de, o sea, como esa estrategia general de, más que nada, demostrar esas imágenes explícitas de la violencia, ¿no? Apropiación en ese sentido y no con un significado malo, ¿no?, de apropiarse y no hacer nada más, porque creo que sí que lleva una reflexión muy profunda en los dos casos, y aunque no sea una intervención de las imágenes, pero sí una intervención con las imágenes del espacio del arte. ¿No? Pero sí, creo que esa estrategia es importante y la utilizan los dos de maneras diferentes. En el caso de la obra de Margoyes, ella se apropia, ¿no?, sin intervenir ni modificar en absoluto, ella se apropia de las portadas de PM, de una serie de portadas de PM, y las portadas de PM reproducen no solo, ¿no?, esas imágenes de la violencia, sino los titulares amarillistas y después también hay fotos de mujeres desnudas, en fin, hay toda una serie de imágenes que componen todas esas portadas que entran dentro de un discurso claramente patriarcal. Yo diría que precisamente por el recurso a la repetición de Margoyes, ¿no?, de un montón de portadas, ¿no?, un número muy grande de portadas que nos muestran todo el tiempo violencia, mujeres objetualizadas, y, ¿no?, frases así como muy chocantes en mayúsculas, precisamente esa repetición a mí me provoca, no sé, cierta, ¿cómo diría?, cierta necesidad de saber, ¿no?, qué es lo que está pasando, de entender cuál es el contexto de por qué estos medios de comunicación venden así y, precisamente, después de eso, yo creo que iría a tratar de subvertir todo esto, ¿no? Entonces, bueno, precisamente yo lo leería más como una crítica a ese discurso tan cotidiano y tan arraigado en los diarios de Nota Roja y, precisamente por eso, yo creo que podríamos pensar que, o podríamos afirmar que la lectura de Margoyes es feminista porque sí trata de mostrar, cuestionar y subvertir de alguna manera, ¿no? Como digo, por la repetición, por la apropiación y por llevar todo esto a un espacio tan diferente de las calles de Ciudad Juárez como son los museos europeos, ¿no?, por ejemplo. Bueno, eso tiene que ver con el lenguaje del arte contemporáneo o me parece que ellos, como artistas, utilizan el arte contemporáneo en ese sentido o yo lo entendería así, ¿no?, traer, precisamente, esos hechos locales, esas historias que, bueno, puede que no le importen a nadie porque, además, en muchos de los casos se criminaliza a los asesinados, a los cadáveres, ¿no?, porque eran narcos, porque se lo merecían, porque eran asesinos, porque lo que fuera, pero esa gente también está dejando familia, esa gente, bueno, no sabemos sus historias, ¿verdad?, no tenemos ni idea. Pero, precisamente, ellos lo que hacen, o una de las cosas que hacen con sus obras, y en este obrito es bastante explícito, en textos que ha escrito y en algunas entrevistas que ha dado, lo que hacen, precisamente, es mostrar que esos cadáveres, esos muertos, esos asesinados, que quizás sí eran narcotraficantes o no, no lo vamos a saber nunca, pero eran personas, ¿no?, eran seres humanos, y el drama de la muerte sigue siendo el mismo. Entonces, bueno, a través del lenguaje del arte contemporáneo, creo que los dos, tanto Margolles como Brito, bueno, pues ponen a disposición de otros públicos esas historias locales que, como decía antes, tienen que ver con todo el sistema global, capitalista, neoliberal, en el que vivimos, y, bueno, que alguien consuma cocaína, por ejemplo, en Suiza, quizá, de alguna manera, podemos pensar que es causa directa de que alguien muera en Ciudad Juárez, porque, bueno, está interconectado, ¿no?, y el narcotráfico funciona porque hay gente que consume. Entonces, bueno, creo que en esto, por ejemplo, Margolles, en la Bienal de Venecia, en 2009, una de las obras que presentó son tarjetas para picar cocaína, y ella la repartió a todos los asistentes de la inauguración de su palazzo en Venecia, precisamente para llamar la atención de que el hecho de que en el mundo del arte, por ejemplo, se consuman drogas, impacta en que alguien al otro lado del mundo muera por violencia relacionada con el narcotráfico. Latinoamérica es una región geoestética y el arte latinoamericano se ha intentado definir desde hace décadas de muchas maneras y ha ido esas definiciones de lo que es o no es el arte latinoamericano, han ido cambiando, evolucionando en los últimos años, en las últimas décadas, y una de las características que se mantienen y que más se reconocen del arte latinoamericano es lo político, el contenido político, el compromiso político, un poco la crítica, la denuncia. Esto sería como la bandera más reciente del arte latinoamericano. Y como tú bien señalabas, hay personas que piensan que quizás se exotiza esto de una manera que no ayuda y lo puedes llamar pornoviolencia, pornomiseria, en fin, ha habido muchas etiquetas. Bueno, yo creo que no... Estas etiquetas de pornoviolencia o de decir que se exotiza y que lo único que se muestra es la violencia, yo creo que no ayudan porque son generalizaciones demasiado paralizantes. Cuando tú acusas a alguien de pornoviolencia ya no se puede hablar de nada más. O sea, y esto se hace mucho y esto pasa mucho y por eso insisto, como ya he dicho antes muchas veces, creo que aunque los artistas utilicen imágenes explícitas de la violencia, se apropien de portadas de diarios de nota roja, creo que su intención va mucho más allá que solo el espectáculo por el espectáculo y creo que requiere de nosotros los espectadores un poquito de paciencia primero y un poquito de interés y de querer profundizar. Hay diferentes formas de aproximarse a la violencia que tienen que ver, yo creo, con diferencias geográficas o geopolíticas e históricas de cómo se ha hecho visible la violencia en Latinoamérica y, por ejemplo, mientras que en Colombia o en México en los últimos años la violencia, como se puede ver en las portadas de los diarios, está muy presente en la vida cotidiana en las calles, los cadáveres o colgados de los puentes o, bueno, todas estas imágenes que son las que nos muestran Margolles y Brito son parte de la cultura visual de los mexicanos, de los colombianos y, sin embargo, en el cono sur, en las dictaduras, en las épocas más crudas de violencia política, en los años 70, 80, los muertos no se veían, o sea, son desaparecidos, los cadáveres no están y, por tanto, la violencia es invisible. Entonces, yo creo que esto ha marcado mucho el trabajo de los artistas y tiene que ver con esta cultura visual diferente en una zona o en otra y, por tanto, como digo, aunque se trate de violencia, hay diferentes formas de aproximarse a ella y de mostrarla. Diría que, de alguna manera, tratan de hacer memoria también de las víctimas una memoria a partir de las imágenes de la violencia porque son las que están en lo cotidiano en el caso de México, en Colombia también podríamos pensar, en Centroamérica, en toda la región centroamericana, pero esto es diferente, como decía, a cómo se ha ido haciendo memoria a través del arte contemporáneo en el cono sur, por ejemplo. Se crean archivos, pero son otro tipo de archivos familiares en los que, sí, la representación de la violencia está ausente porque es invisible o ha sido invisible y, por tanto, la representación de la muerte es diferente, es más como una ausencia que como una presencia. En artistas como Margoyes o como Brito la muerte, los muertos se ven, están ahí y es a partir de ellos que se hace un cierto tipo de memoria a partir del reconocimiento de esas víctimas como seres humanos. Sean quienes sean, sean narcotraficantes, sean personas que pasaban por allí y fueron asesinadas, sean mujeres que han sido abusadas y asesinadas, sean quienes sean, da igual. Son seres humanos que han muerto y a partir de ellos es que se hace o a partir de las imágenes de la violencia sobre sus cuerpos creo que ellos están creando archivo y memoria de alguna manera y, bueno, eso finalmente también es una manera de hacer historia y de contarnos a nosotros qué es lo que está ocurriendo y de, bueno, tocarnos un poquito y decir ¡Ey! No os olvidéis de que aquí está pasando esto. ¡Gracias! ¡Gracias!